My light is big, so big, it's very big. Un man for free is big, it's very big. Muy buenas noches, gracias por venir. Hoy es la primera vez que he cruzado esa cortina roja y que presento un programa, con lo cual, perdonadmelo todo. Habréis notado que Carlos y el equipo de arte del programa me han hecho un espacio a medida fabuloso. Maravilloso, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Se nota que es el pago cuando va a ver durante más de cinco minutos libros en pantalla. Esto es así. No se veía tanto libro junto en la tele desde Sánchez Drago. Tenemos mucho en común, aunque os parezca mentira, Sánchez Drago y yo. A ninguno de los dos nos gustan las mujeres. A mí me gustan los hombres y a él las niñas. Y ya que tenemos aquí todos estos libros, voy a aprovechar para analizar un poco, resumir la temporada política a través de la literatura. Yo tengo la tesis de que los principales líderes españoles políticos, a cada uno de ellos les encaja un clásico de la literatura. Por ejemplo, Albert Rivera. Albert Rivera, qué bien, lo tengo aquí. Mira, espérate un momento, tengo dos libros. Ahora lo recojo. Albert Rivera le encaja perfectamente el retrato de Dorian Gray. Es la historia... Claro. En la historia de Wael, Dorian cometen mil y una atrocidades, pero él no se deteriora. Físicamente él sigue igual, pero tiene un cuadro que se va deteriorando por él. Rivera es igual. Siempre está cambiando de orientación, pero tú lo ves y parece él mismo. Tiene un secreto que solo comparten él y Malú. En casa también tiene un cuadro que se deteriora por él y que ahora mismo tiene este aspecto. Eso es así. De hecho, hay un fragmento en el libro, en el rededor de Dorian Gray, que le va como anillo al dedo, como Cockrin al escroto. Dice, las personas me gustan más que los principios y las personas sin principios me gustan más que nada en el mundo. Totalmente. Pedro Sánchez. Vamos con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez me recuerda muchísimo al Nuevo Testamento. Que diréis, es verdad, Jesucristo era judío y lo traicionaron los judíos. Pedro Sánchez era socialista y vamos, que estoy llamando Judas a Susana Díaz. Un beso, Susana. Y igual que... No aplaudáis eso que está feo. Y lo mismo que Jesucristo, Sánchez resucitó y ascendió a los cielos. Solo que Jesús lo hizo sin Falcon. También es verdad que lo hizo al tercer día, pero Pedro lo ha hecho a las terceras elecciones. Eso sí, a Jesucristo no le dimitieron tantos apóstoles como a Pedro. Tal cual. Pablo Casado. Aplauda, aplauda. Dale. Te voy a coartar yo aquí el aplauso, hombre, con lo bien que me viene. Pablo Casado. Pablo Casado es muy la metamorfosis de Kafka. Es un joven que se cree de centro y un buen día descubre que se ha convertido en alguien cercano a la ultraderecha, en un insecto. Y como el protagonista de la novela, su familia, llámale familia, llámale votantes, lo van dejando de lado porque los otros ultraderechistas son más auténticos y tienen más pedigrí que él. Santiago Abascal. Está clarísimo. El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es verdad, tú coges el libro, arrancas todas las páginas del Dr. Jekyll y te queda Abascal. En el libro de Stevenson hay un fragmento que es que le va piripintado a Abascal. Dice, aquí está, mi demonio había estado encerrado mucho tiempo en la jaula y escapó rugiendo. Tal cual. Y para terminar, tú fíjate qué pena, Pablo Iglesias, que se me había caído el libro, esto no está bonito. Mira, Pablo Iglesias yo tenía varias opciones para elegir un libro para él. Tenía pensado para Podemos 1984 de Orwell, que es el número de partidos de izquierdas que hay ahora mismo. Tenía también pensada La nave de los locos de Baroja como opción, pero luego he pensado, mira, lo mejor es Frankenstein de Mary Shelley porque resume muy bien lo que sería el partido ahora. Os lo explico. Frankenstein, Pablo Iglesias, es un doctor que juega a ser Dios y crea un partido formado por otros partidos más pequeños. A la casta, que sería esa turba con antorchas, le parece un monstruo y lo quieren destruir. Y así termina la historia. Chin pun. Y para terminar, os quiero contar que supongo que lo sabéis que este fin de semana es el Orgullo LGTBI en Madrid y viene con un poco de polemiquita por lo que pasó en el Orgullo LGTBI de Barcelona. No sé si habéis visto que Rivera, ahí está, llama fascistas a los que pintaron el autobús de Ciudadanos. Y yo me digo, porque voy medicada, pues fenomenal Rivera. A ver, ¿por dónde empiezo, tesoro? ¿Por tu concepto de fascismo y de violencia? ¿Por tu doble rasero? ¿O te explico en qué consisten las violencias simbólicas? Y digo, pues mira, te voy a explicar en qué consisten las violencias simbólicas. Un autobús de Ciudadanos cruzando una manifestación del orgullo LGTBI a la que ha sido expresamente vetado es una puta pintada. Una pintada en movimiento que mancha el espacio reivindicativo ajeno. Que alguien pinte sobre ese bus ya no es una pintada, es un tachón. Una vez dicho esto... Queridos fachis españoles, me pregunto, ¿en qué momento habéis pasado de criticar la manifa del orgullo LGTBI por esa ira de chulazos en tanga y divazas en tetas? Una vergüenza para las familias, una desgraciación, es un asco, los niños no tienen por qué ver esto. ¿Habéis pasado de criticar esto a considerarnos la nueva gále borroca transmarica vivoyo? ¿Ese? ¿En serio? Hemos pasado del tanga al pasamontañas. Sois la bomba, fachas, de verdad, la bomba que... A ver, una cosa que quiero aclarar. A mí me parece fetén todo. En serio. Que yo creo que ya era hora. Que han pasado 50 años de Stonewall. Que si ese bar llega a estar en Alsasua no daría para fiesta. Ya os lo digo yo. Pero nosotras, como colectivo LGTBI, estamos en otro momento. Yo creo que estamos celebrando el final de nuestra transición. Nuestro 15M LGTBI. Nos hemos cansado de ser buenas, de tragar, de dejar que nos acepten, nos integren, nos normalicen. Como cuando el PC volvió a ser comunista. Pues igual. Nos hemos liberado. No somos mercancía. Y estamos aprovechando nuestra toma anual de las calles para practicar el antifascismo LGTBI. Y que se queden fuera la ultraderecha y sus cómplices. Que luego... Voy, voy. Ahora voy a poner voces, ¿vale? Que luego está la gente de decir, es que es la fiesta de todos, queremos estar. Pues claro, nena, perfecto. Venid todas y que la próxima manifa, el primero de mayo, la encabece una pancarta del corte inglés, por favor. Y luego hay otras que dicen, es que no hay que politizar el orgullo. A ver, para empezar. ¿Qué es eso del orgullo? Será el orgullo LGTBI. Y el orgullo LGTBI es política, es resistencia, es la demostración de que se puede hacer y vivir de maneras muy diferentes la identidad, la sexualidad, el amor, la amistad, la familia, la comunidad. Todo lo personal es político y lo sexual es social. Esto que dicen, ¿y a mí qué más me dará con quién se acueste cada cual? Pues hombre, a ver, a mí no me da igual porque hay hombres que en la cama violan. Y miles de machirulos que piensan que dejar claro que solo un sí es sí es una amenaza hacia ellos. Y tienen los santos cojones de proponer una manifestación del orgullo hetero. Creo que nos hemos pasado años de militancia LGTBI agradeciendo que nos abrieran las puertas de su mundo, que nos toleraran, que nos quisieran, que nos normalizaran y mira, no. Yo creo que ha llegado el momento de dejar claro que no queremos que nos abran las puertas, sino que las tiren abajo y el territorio se amplíe para que allí quepamos todos. Bienvenidos a Leitmotiv. Leitmotiv. Leitmotiv.